Música Parece que estoy loco de verdad Les voy a contar A mi me tienen pronto que llevar A ver un doctor Me gusta mirar las chicas Que tengan piernas bonitas Pero me quiero casar A mi me tienen pronto que llevar A ver un doctor Porque siento deseos ir al altar No es natural Me gustan las morenitas También las rubiecitas Pero me quiero casar Allá a mi me tienen pronto que llevar A ver un doctor Música Está loco 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 Si está loco 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 Si está loco 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 Si está loco loco Y es verdad Música Oye la canción Oye la canción Que te dedico Porque aquí está un poco loco 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 loco!... Desde que te fuiste lo que hice fue pensar Que con tu silencio todo iba a cambiar Quiero que tú sepas, ya no me interesas Que tu indiferencia me hizo subir más Y tienes que saber que aquí está mi respuesta Quiero que te vayas al infierno Quiero que te vayas al infierno Quiero que te vayas al infierno No soporto ya los celos que me das Quiero que te vayas al infierno 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 Entre tú y yo no existe nada Rogará Rogará Llorará Rogará Quiero que te vayas al infierno Quiero que te vayas al infierno Quiero que te vayas al infierno Y ahora ya sé Era muy hermosa Quiero que te vayas al infierno Que te vayas al infierno Y ahora ya sé Siisia Esta carta, cariño, te escribo esta carta No sé qué hacer, sino esperar Que ya tú vuelvas pronto hacia mí Porque al fin comprenderás Que mi cariño tan solo es para ti Y al esperar tu comprensión Yo solo vivo sintiendo un gran dolor Porque sin ti no viviré Y solo espero que tú vuelvas pronto a mí Porque en la vida solo a ti he de querer Regresa pronto, no me hagas esperar Y si tú vuelves pronto a mí seré feliz Felicidad yo siento en mí cuando tú estás Porque en la vida solo a ti he de querer Regresa pronto, no me hagas esperar Y si tú vuelves pronto a mí seré feliz Felicidad yo siento en mí cuando tú estás Aunque se oponga a todo el mundo Nuestro amor sincero siempre existirá Sabemos que otro sufre Pero en verdad nunca le diste amor Yo sé que no es verdad Y sé que no está bien Esa ilusión pronto la olvidarás El amor que me ha dado siempre Encendido en nuestra vida se estará Al mirarme yo en tus ojos Por primera vez mi corazón amo Cuando creíte amar A otro que en verdad Solo ilusiones te iba a brindar Tus besos recordé No eres para él Estuve ilusionado y quiero Que me ames siempre con mucha pasión No eres para ti O sea, tú lo eres un amor No eres para mí No eres para mí No eres para mí No eres para mí Aunque se oponga todo el mundo Nuestro amor sincero siempre existirá Sabemos que otro sufre Pero es en vano su gran ilusión Yo sé que no es verdad Y sé que no está bien Esa ilusión pronto la olvidarás Porque eres para mí La luz de mi vivir Estuvo ilusionado y quiero Que me ame siempre con mucha pasión Abraza Abrázame baby Abrázame así Entre mis brazos nena Siempre estarás Para poder decirte ¿Cuánto te quiero yo? Abraza Abrázame baby Abrázame así ¿Cuánto te quiero yo? ¿Cuánto te quiero yo? ¿Cuánto te quiero yo? Abraza 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 Abrázame baby Abrázame Abrázame así Abrázame 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 No puedo amar, no sé por qué Quiero saber, por qué será No puedo, no puedo querer No puedo amar Esa chica sí, me quiere en verdad No sé por qué, no la puedo amar No quiero, no quiero querer No quiero, no quiero No puedo amar, no sé por qué Quiero saber, por qué será No puedo, no puedo querer No puedo amar No, no, no Baby, no No, no, no Cielo No puedes marcharte Así Cielo Tienes que explicarme Aquí Yo sin ti no viviré Porque de pena moriré Cielo, quédate Cielo, quédate junto a mí Cielo, cuando tú no estabas en mí Cielo, mi cantera triste No me dejé sin ti Sin ti, pero al llegar a mí Solo entonces fui feliz Cielo, quédate junto a mí Cielo, no me dejé solo Cielo, no me dejé solo Sin ti Cielo, no quise ofenderte y así te lo pido por favor no me dejes sin tu amor cielo quédate junto a mí cielo no te lleve tu amor de mí cielo te vas y muy solo, solo yo quedaré ven y deja de llorar juntito a mí hasta el final cielo quédate junto a mí junto a mí uuuu 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 tú no me engañarás sé que eso no es verdad deja a mí ya verás no dejas que al partir yo me pondré a llorar muchachas como tú sé que podré encontrar vete y sé muy feliz yo me conformaré debes pensarlo bien porque a ti yo te quiero y tú también y si te vas siempre sola quedarás siempre sola vete y sé muy feliz yo me conformaré que no me quieres que no me quieres más que no me quieres eso es más cómodo eso es más cómodo tú no me engañarás sé que eso no es verdad déjame ya verás déjame ya verás lo sentirás mi nena baila janky punk el ritmo nuevo y muy alegre bailemos todos y digamos el hanky punk ya queremos mi nena que bien tú lo bailas gocemos todos de este ritmo los york tocamos hanky punk tú quieres bailar hanky punk yo quiero cantar hanky punk todos queremos hanky punk bailemos pronto hanky punk sigamos todos hanky punk ya 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 mi mamá quiere hanky punk mi mamá quiere hanky punk mi papá y todos mis hermanos Yo quiero bailar hanky-panky, todos queremos hanky-panky. Nena, baila hanky-panky, bailemos todos hanky-panky. Mi nena, baila hanky-panky, el ritmo nuevo y muy alegre. Bailemos todos y chingamos, el hanky-panky ya queremos. Mi nena, que bien tú lo bailas, gocemos todos este ritmo. Bailemos todos hanky-panky, bailemos todos hanky-panky. Bailemos todos hanky-panky, bailemos todos hanky-panky. Bailemos todos hanky-panky, bailemos todos hanky-panky. Pensando estoy en nuestro amor Y al pensar te quiero más Quiero saber si piensas tú como yo Si tú supieras cómo estoy Detrozado por tu amor Pensando estoy de mi lejos te irás Nunca quisiera que te marchara Si así lo hicieras no dejaría de pensar De pensar en mi amor De pensar en mi amor Pensando estoy en nuestro amor Y al pensar te quiero más Quiero saber si piensas tú como yo Si tú supieras cómo estoy Detrozado por tu amor Pensando estoy en nuestro amor Pensando estoy si de mi lejos te irás Nunca quisiera que te marchara Si así lo hicieras no dejaría de pensar De pensar en mi lejos te irás De pensar en mi amor De pensar en mi amor